En una asamblea de la Junta de Acción Comunal del sector La Onda, el alcalde municipal hizo entrega formal del laboratorio que fue adquirido recientemente ante la Gobernación de Cundinamarca para el acueducto veredal de este sector. Además, fueron entregadas sillas y mesas plásticas. Aprovechando la presencia de una gran parte de la comunidad del sector La Onda en la realización de una asamblea general de la Junta de Acción Comunal, el alcalde Ramiro Orlando Ramírez entregó formalmente el laboratorio que recientemente fue adquirido para el acueducto veredal. Esto gracias a las gestiones ante el gobierno departamental. A la par fueron entregadas algunas sillas y mesas plásticas. Y es algo muy bueno que traen hoy acá, una sorpresa para nosotros, tener estos elementos, como es para el acueducto, este kit, y es algo que nosotros vamos a estar, de verdad, lo vamos a llevar en el corazón. Una huella, de verdad, que no necesitamos el acueducto. Ya, pues, el representante que está ahí, pues, es el señor Wilson Banegas, donde él va a estar al frente, de vigilar estos elementos para que llegue un buen tratamiento del agua a nuestro sector. Y es algo que verdaderamente, pues, nosotros lo reitero, doy mil y mil gracias al señor alcalde, porque es algo bueno para nuestro acueducto. Y así, pues, vamos a seguir mejorando nuestro precioso y líquido, como es el agua. Con el señor presidente, don Fernando, aquí del sector de La Onda. Y de acuerdo a una gestión conjunta, es importante mencionar a la señora Mireya Prieto, al señor Moisés, quienes aportaron mucho en la gestión. Y desde luego, la alcaldía municipal, con el secretario de salud del departamento, el doctor Guerrero, el gobernador. Y hoy, hacer entrega de una serie de elementos importantes, que es un kit de laboratorio, que se requiere mucho en los distintos acueductos de nuestro municipio. Hoy, para el sector de La Onda, y le reiterar la entrega de una tubería que se hiciera en días anteriores. Al igual, la comunidad me ha expresado muy satisfecha del servicio de la empresa de transportes IvaExpress, quien ha estado prestando acá sus servicios para la comunidad más frecuente, que es lo importante, lo que la comunidad necesitaba. Y hacer un vistazo general de todos los procesos que se llevaron a cabo con la Junta de Acción Comunal, el Plan de Ordenamiento Territorial, la problemática que se tiene aún, pero le hemos mencionado a ellos que está en concertación desde hace un año con la CAR. Y yo pienso que el tema más álgido dentro de ese Plan de Ordenamiento Territorial es precisamente el realinderamiento de estos sectores, que tanto lo necesitan. Personas que por X o Y motivo, por necesidad, por sucesión, hoy tienen las propiedades y no tienen una herramienta para que ellos puedan hacer escrituración. Y hoy acá se les ha reiterado que dentro del proceso de empalme quedará para que la próxima administración le dé el final a este proceso con algunas modificaciones, muy probablemente, y es muy respetable, pero lo que se pretende es darle solución a ellos. Y en próximos días, la inauguración del polideportivo que se estará entregando aquí en el sector de La Onda. Con el laboratorio se pretende que el acueducto brinde un servicio de calidad a la comunidad de este sector. Además de las dotaciones, el alcalde se refirió a las obras de infraestructura que se ejecutaron durante el cuatrienio en La Onda, especialmente el polideportivo que está en fase final y que en pocos días se entregará formalmente a los habitantes. También puedes agradecer a esta administración, nuevamente al señor alcalde, Ramiro Orlando Ramírez Prieto. También es uno de los primeros puntos, una placa huella que está quedando aquí en nuestro sector, que es un costo de 50 millones, también al igual, en el mismo lado tuvieron que cambiar lo que fue el acantarillado para que cumpliera las normas que siguen. También en nuestro sector, como es el polideportivo, que están ahorita en trabajos próximos a entregar en este año. Entonces, algo también que es el deporte para nuestros hijos acá en el sector, y como el señor alcalde siempre el tema era apoyando el deporte. Entonces, mil y mil gracias por esta gestión y esta la boqueja de nuestro sector. Al inicio de mi gobierno, este salón comunal no había terminado, era una obra inconclusa y vimos la necesidad de la comunidad, hicimos la inversión. Hoy, incluso estamos haciendo dotación de sillas, dotación de mesas. O sea, yo pienso que las acciones que se hicieron con el sector de La Onda, en cabeza de su presidente Fernando y de las personas, del acueducto que han contribuido para que cada vez más este sector supla las necesidades que se tienen. Contacto TV, al servicio de la comunidad. En días pasados, el alcalde Ramiro Orlando Ramírez entregó 50 sillas plásticas a la Junta de Acción Comunal del Barrio San Juan. Esto con el fin de fortalecer el desarrollo de sus actividades sociales y comunales. La comunidad tenga un elemento más que sirve para las reuniones, tanto de asamblea como reuniones sociales. Y yo pienso que es más que merecido a una Junta que ha venido trabajando durante estos cuatro años de mi gobierno y hoy hacemos entrega formal de estas 50 sillas. En nombre de la comunidad, la presidenta agradeció el apoyo de la Administración Municipal durante los cuatro años y su dedicación a las acciones comunales. En nombre de toda la comunidad del Barrio San Juan, le agradecemos al señor alcalde por su colaboración. Siempre fue una persona que siempre nos colaboró en todos los proyectos de nuestro barrio. Le agradecemos. Esto es para el servicio de la comunidad. En nombre del Barrio San Juan, en nombre de la Junta, estamos totalmente agradecidos. Y le deseamos muchísimas bendiciones y gracias porque la Junta de Acción Comunal durante su gobierno siempre tuvo las puertas abiertas. Muchísimas gracias. Estamos cumpliendo. Gobierno Calidad con Experiencia al servicio de la comunidad. ¡Gracias!